Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el noticiero deportivo en Darío Medios. Arranco con el seguimiento que le estamos dando a Jonathan Noiziga y su probable regreso a las mayores con los Yankees en la segunda semana del mes de agosto. Ya después de lanzar perfectos dos episodios completos en la categoría clase A, los Yankees decidieron colocarlo en el equipo triple A, en el conjunto Scranton Wilkes Barrett y esta noche estará trabajando uno o dos episodios. Después le restará un trabajo más y enseguida lo suben a las mayores. Ese es el plan que tienen los Yankees. Hay que recordar que Jonathan ha lanzado poco este año, sin victorias, sin derrotas, con 2.70 en efectividad en solo tres entradas y un tercio porque se lesionó en abril y le practicaron una cirugía en mayo y ha estado en recuperación. Ha estado lesionado y ahora necesita llegar al equipo grande, impactar en el cierre de la campaña con unos Yankees que son últimos en el este de la liga americana pero que no están eliminados totalmente de post temporada y necesita poner buenas cifras y así tener argumentos para negociar un mejor salario para la próxima campaña. El Nica que está en su penúltimo año con arbitraje salarial. Uno que está impactando es Carlos Rodríguez, el pitcher sureño de la organización de los cerveceros de Milwaukee. Miren esta noticia. Su organización lo nombró el mejor pitcher del sistema de sucursales de ligas menores de toda la organización por su gran trabajo en el mes de julio. Trabajó en cuatro partidos. Finalizó con dos triunfos, una derrota, un partido sin decisión, pero una destacadísima efectividad de 0.98. Está siendo seña, está llamando la atención y probablemente en el mes de septiembre lo tengamos en las mayores. El pitcher que registra seis triunfos, tres derrotas y una destacada efectividad de 2.64. Podrían subir a Carlos Rodríguez. Ya este año, en el mes que acaba de pasar, su organización lo nombró el más destacado. La buena noticia para el deporte nacional fue el triunfo del conjunto Real Estelí en la Copa Centroamericana de Fútbol. Le ganó al Chelajú de Guatemala, campeón de Guatemala. Un a cero en el estadio Independencia de Estelí. Estelí tiene diez partidos consecutivos invictos en los partidos de CONCACAF en su estadio. El próximo martes estará recibiendo al conjunto de la Olimpia, el equipo de Honduras. Peligrosísimo, gran equipo, pero de ahora estamos disfrutando de esa victoria de un a cero. Un gol de Harley Bonilla que le dio la victoria al conjunto de Estelí en este partido que se celebró en horas de la noche el día de ayer allá en el Independencia, que lució remozado. Le han hecho una gran inversión. Fidel Moreno tiene toda la plata para transformar ese estadio como se le ve ahora allá en Estelí. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, Justin Berlander, el pitcher que ha estado ya, que ha ganado tres premios a John, regresa a los astros de Houston. Deja los Mets de Nueva York después de aprobar un canje. Él junto a Mark Scherzer eran los dos grandes brazos de los Mets que hicieron una gran inversión este año, pero todo les ha salido mal. El equipo se cayó, se desplomó, no pudo carburar y ahora están deshaciéndose de estos grandes pitcher, de estos grandes peloteros para bajar la planilla. Con todo y esto, aún le tendrán que pagar parte del contrato a Scherzer y a Berlander, con todo y que Scherzer ya está en Texas y Berlander está con el conjunto de los astros de Houston. Ya salió el ranking de los mejores libra por libra del mundo. Y como se esperaba, Terrence Crawford, después de noquear en el noveno asalto a Errol Spence, aparece como número uno del mundo. Tanto en el ranking de D-Ring como en la de ESPN, que son los rankings más respetados del boxeo profesional. Naoi Noe, el japonés que también hizo lo suyo, logrando una gran pelea y sumando otro título, es el número dos en casi todas las boletas. Curiosamente, de 20 especialistas del boxeo que votaron en el ranking del ESPN, solamente uno no le dio el voto del primer lugar a Terrence Crawford. Fue Bernardo Pilati, un especialista del boxeo. Después todos sumaron a favor de Crawford como número uno. Ciertamente, el hombre indiscutido en las 147 libras es considerado el mejor, el más atractivo, el más atrayente, el más espectacular de los boxeadores. Incluso algunos se han atrevido a pronosticar que si se ha enfrentado en su momento a Floyd Mayweather, Crawford lo hubiese derrotado. Él ya fue campeón unificado de las 140 libras. Ahora tiene todos los títulos en las 147. Es el primero que logra en esta categoría tener todos estos títulos porque hay que recordar que antes había menos organismos. Hoy estamos hablando que son cuatro organismos. OMB, la FIP, la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Y Crawford tiene todos estos campeonatos. Sin duda, lució espectacular. Y el Chocolate González se ha informado en Nicaragua que probablemente esté realizando dos peleas en lo que resta del año. Es bien difícil creer esto. No ha peleado desde el mes de diciembre cuando fue derrotado por el Gallito Estrada. Ahora planea tener este cierre. Se habla incluso de una pelea por campeonato del mundo. La verdad es que el boxeo se está olvidando del chocolate y el chocolate necesita ese empuje para que vuelvan a programarlo en veladas de boxeo importantes. La Grandes Ligas está rompiendo récords de asistencia del público. Es enorme la cantidad que ha asistido a todos los partidos. Por lo menos en los últimos 10 años no iba tanta gente a los partidos de Grandes Ligas. Por ejemplo, en la última semana, en 88 partidos que se dieron de vaipol en las Grandes Ligas, el promedio fue de más de 34 mil aficionados. Y en toda la temporada este año el promedio es de casi 29 mil aficionados viendo los partidos. Y se habla que este asunto del reloj de bajar los tiempos de duración de los partidos ha beneficiado porque los aficionados están perdiendo menos tiempo y se van a distraer más a los estadios. Y ahí es el truco de las Grandes Ligas para atraer al público que los había abandonado. Así, así culminó las noticias de deporte en este noticiero que tenemos los días lunes, miércoles y viernes en Darío Medios. Yo soy Miguel Mendoza. Muchas gracias.